Hola, hoy en este nuevo tutorial vamos a dibujar a otro personaje de la serie de Bob Esponja, en este caso será su vecino, Calamardo. Empezaremos en primer lugar por la nariz, la nariz será así, y terminará en el mismo sitio. A continuación dibujaremos la forma de la boca, empezará desde aquí, ahora así, y hasta aquí. Y en el otro lado igual, así, así, y hasta aquí. Le dibujaremos la forma de la boca, aquí, y aquí, igual. Ahora dibujaremos dos líneas, que empezarán desde por aquí, que terminarán un poquito más arriba de la nariz. Y en este lado igual, así. Ahora iremos con los ojos, dibujaremos el primer ojo, será así, hasta por aquí. Dibujaremos esta línea, y la haremos de esta forma, así, así, y así. Veamos una pequeña línea aquí, y la forma de dentro del ojo. Ahora el otro ojo, que sea igual, bajará. Ahora, aquí, así, y así, y a la misma altura dibujaremos esta línea. Solo que en vez de tener esta forma, aquí será así. Lo delineamos así un poquito, y lo hacemos la misma, así, y así. Y la forma de dentro del ojo, así. Ahora nos quedaría por hacerle la forma de la cabeza, será así redondeada. Terminará en el mismo sitio. Dibujaremos sobre esta altura dos líneas así. Y ya tendríamos dibujado al personaje de Calamardo de la serie Bob Esponja. Espero que os haya gustado, que os haya sido sencillito hacer vosotros este dibujo. Y nos veremos en mi próximo tutorial. ¡Muchas gracias por ver el video! ¡Gracias y tranquilamente! ¡Muchas gracias por ver! ¡Gracias!